La música me trajo a tu camino Las canciones me mostraron un destino ¿Cómo decirlo? Escuchas melodías formaron sendas Entre tú y yo ya no existen barreras Eres mi destino Mi historia se convierte en una canción Donde toda esa alegría y color Entre tú y yo Nos une Dios su voluntad Nos une este amor Nos une Dios una canción Nos une este amor La música me trajo a tu camino Las canciones me mostraron un destino